Amigos, hoy hablamos de encuentros. ¿Qué tipo de encuentros? Pues encuentros entre vocales. Ante todo, hay que saber que hay dos tipos de vocales en español. Las vocales fuertes o abiertas, que son A, E, O, y las vocales débiles o cerradas, que son I, I, U. Bueno, cuando en una misma sílaba tenemos dos vocales, se produce un diptongo en la misma sílaba. Pero, ¿cómo son estos diptongos? Vamos a ver. El primer tipo de diptongo es el diptongo ascendente, donde hay una vocal débil y una vocal fuerte. Por ejemplo, en viento, vocal débil, I, vocal fuerte, E. Junio, guarnición, aquí hasta tenemos dos. Mirad, U, A y también I, O. Dos diptongos. Y también hay diptongos descendentes, cuando hay un encuentro entre una vocal fuerte y una vocal débil, como por ejemplo en causa, A, fuerte, U, débil, aire, reino, oigo. Son todos diptongos descendentes. Hay también otro tipo de diptongo, que es el diptongo donde hay un encuentro entre dos vocales débiles, I, U, 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 I, como por ejemplo aquí, ciudad y ruido. Ese es un diptongo entre dos vocales débiles y normalmente la vocal tónica es la segunda. Entonces, por ejemplo, en esta sílaba no es C, U, sino C, U. Aquí no es R, U, sino R, U, I. La vocal tónica, ¿eh? Todavía no he hablado de tilde, pero ya que estamos hablando de tildes, ¡ah, me encantan las tildes! Hay que decir que los diptongos siguen las normales reglas de acentuación. Así que si una palabra nos pide tilde, si hay que tildar una palabra, hay que pensar, y hay un diptongo, hay que mirar o hay que ver qué tipo de palabra es. Así que aguda, llana, esdrújula, sobre esdrújula. Pero es importante saber que en un diptongo donde hay un encuentro entre vocal fuerte y débil o al revés, la vocal que es tónica o la que lleva tilde es normalmente la vocal fuerte. Entonces, A, E, O. Si, por si acaso, por algún caso, hay una sílaba donde hay una vocal débil y una vocal fuerte o al revés, y la que lleva tilde o la que lleva el timbre de voz, la que tengo que tildar es la vocal débil, pues, ¿qué pasa? Pasa que el diptongo se rompe, si la vocal tónica es la vocal débil y se produce un yato. Entonces, yato nos divide la sílaba. Ya esa no será una sílaba, sino dos, como por ejemplo aquí. País, día, oído, aéreo. Mirad, aéreo. Ese, bueno, es un diptongo, es un yato, perdón, porque aquí hay un encuentro entre dos vocales fuertes. Con dos vocales fuertes siempre hay yato. Pero, por ejemplo, aquí, María. Y mirad aquí, aquí es María, aquí es búho. Búho. Hemos visto esta palabra con las palabras llanas, porque sí, efectivamente es una palabra llana. Pero, O, aquí termina con una O, y normalmente las palabras llanas, si terminan con una O, no se tildan. Pues, en ese caso sí, porque la regla de que una vocal débil lleve tilde, tenga el golpe de voz, vale mucho más que cualquier otra regla. Así que, en búho también hay una H. Pues, la letra H no impide que se produzca un diptongo, o un triptongo, o un yato. La letra H, aquí está, y nuestra palabra búho se divide en... Había un diptongo originario que ya, como la vocal tónica es la U, ya se ha transformado en yato, se divide en dos sílabas. Búho. Lo sé, son muchas cosas, y son complicadas, pero por debajo del vídeo hay más informaciones sobre lo que son los diptongos, los yatos, y en otro vídeo iremos a ver los triptongos y también los monosílabos, que es algo también muy importante. Así que ahora, un besito, y fuerza chicos, hasta pronto, y a estudiar. ¡Besos!